¿Qué es el volumen de fermos? Sin duda, el volumen de fermos es un elemento fundamental. En España se da una cifra de 300 intervenciones de media por centro. Nosotros siempre hemos estado por encima de esas cifras. El año pasado, por ejemplo, realizamos 401 intervenciones. La Sociedad Española también publica que por 100.000 habitantes en España, la media es de 47 intervenciones. Nosotros realizamos 56, lo que representa casi el 15% más. En los últimos 30 años se han realizado 15.000 intervenciones, lo que representa para cada uno de los tres miembros en el grupo de equipo casi 150 intervenciones por año, cuando la media española es de 75. Efectivamente, es un elemento fundamental porque hay una curva de aprendizaje y después un mantenimiento de las competencias. Tanto como el doctor Gallo como el resto de los miembros de su equipo se han formado en los mejores servicios nacionales y extranjeros, aparte de asistir continuamente para la formación continuada a congresos, workshops y visitar otros servicios de cirugía cardíaca. Y pertenecemos naturalmente a todas las sociedades nacionales, europeas y americanas. Los factores de crecimiento, los PDGF, son proteínas que se encuentran en las plaquetas y regulan el crecimiento y la división celular. Todos los enfermos que operamos de cirugía cardíaca benefician de estos factores de crecimiento y hemos constatado una mucho menor incidencia de infecciones, una mejor cicatrización. Además, hemos detectado que los enfermos en los que los utilizamos, cuando son reoperados, las adherencias pericardíacas son mucho más laxas, a diferencia de cuando operamos enfermos que no vincieron de esta técnica o que fueron intervinidos en otros centros. En nuestros comienzos, hace 40-30 años, las intervenciones cardíacas implicaban una semana de cuidados intensivos, después 3-4 días de cuidados por quirúrgicos y después un mes más o menos de hospitalización. El enfermo recuperaba su vida normal y su vida laboral al cabo de 6, 8, 12 meses. Hoy todo eso es completamente diferente, gracias naturalmente a los progresos en cirugía, pero también a una nueva especialidad que apareció en los años 80, que es la rehabilitación o la rehabilitación cardíaca. Hoy los enfermos tienen una hospitalización media en nuestro servicio de 7 días y rápidamente les animamos a recuperar una vida activa, normal, cotidiana, progresivamente, y les incluimos muy rápidamente en un programa de rehabilitación cardíaca y de seguimiento online. Esto permite que los enfermos al cabo de 6 ó 8 semanas puedan recuperar una actividad social y laboral normal. Gracias. Gracias. Gracias.